Zona Maco me parece una plataforma sumamente interesante porque hemos estado siempre en posiciones de diseño, en lugares donde solo se exhibe el diseño. Entonces me parece importante estar también en estas otras, donde hay otra discusión, donde hay otra presencia, donde hay otra forma de ver las cosas, que es una exposición que en realidad es de arte y que el diseño se está metiendo poco a poco porque las discusiones ya no pueden ir tan lejos. Es como una gran oportunidad que por nuestros propios medios no podríamos. Ahí como que súper agradecer el apoyo que Arca nos está dando para ser parte de esto. Conocer a gente, a presentarnos gente, a llevarnos gente a la galería, a generar más venta y demás, entonces fue increíble. Somos colectivos o grupos o diseñadores que trabajamos completamente diferentes. Y bueno, creemos, tenemos muy altas expectativas de lo que puede pasar en esta feria para nosotros este año. Hay mucho por hablar todavía y hay muchos caminos que explorar. Hay muchos problemas que resolver y no solo que resolver, también hay muchos problemas que identificar.